tu santo de nuestras necesidades te pido que lo que aprendamos el día de hoy sea útil para nuestro uso diario y nuestro diario vivir te pido que esto es algo que practiquemos y que enseñemos a otros en el precioso nombre de nuestro señor Jesucristo y todos decimos amén buenas noches a todos el día de hoy no hay nadie que viva sobre la faz de la tierra que no tenga necesidades a veces esas necesidades se vuelven hasta nuestros apuros a veces vivimos en desesperación y buscamos aliento buscamos solución buscamos paz y no sé de una persona que no esté pasando por momentos difíciles de la vida que no estén buscando paz el problema es que la mayoría de veces la búsqueda de paz es buena pero buscamos paz en todos los lugares equivocados y entre más buscamos esa paz que tanto necesitamos más nos frustramos y les quiero dar algo el día de hoy y guarden en sus biblias vamos a estar en el libro de San Marcos pero también quiero mirar el día de hoy el libro de San Juan quiero darles unas palabras para ir abriendo lo que estamos hablando el día de hoy y en sí para encontrar paz creo que aquí está una clave de la palabra de Dios de cómo yo puedo encontrar la paz para mi vida que tanto estoy buscando no me importa en qué área en qué relación para todo esta es la respuesta vamos a mirar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 14 el verso 27 dice así la palabra de Dios la paz os dejo a caray a quien le está dando esta paz a quien y porque vivimos sin paz sería como que tu tu padre o tu abuela no sé si recuerdan en días antiguos verdad mi abuelita dejó unas unas alajas, unas prendas a todo mundo le dejaban algo vamos a decir que que tu mamá te deja una estufa y llega a la casa un día y están comiendo comida cruda sin cocinar y tu mamá dice hija y por qué no ah mamá no cómo que no tienes yo te regalé una estufa imagínate cómo el padre se siente cuando nos mira a nosotros y sus hijos vivimos sin paz vivimos preocupados vivimos ansiosos vivimos en depresión y el señor Jesús dijo así mi paz que dice os dejo la paz os dejo ahora porque les dije que nunca encontramos paz pero tanto buscamos paz porque buscamos en los lugares equivocados pregunta Jesús es de este mundo o es de otro mundo no es de este mundo y en este mundo Cristo dijo habrá tribulación en este mundo no hay paz paz no viene de lo que tú piensas o de donde tú lo buscas de las cosas de este mundo este mundo no tiene verdadera paz por esto Cristo dijo así la paz os dejo yo creo que ustedes van a entender esto nosotros ahorita estamos en Estados Unidos y muchas veces cuando familiares viajan de otros países los suyos por ejemplo fui a Honduras y le pregunté a algunos hondureños de nuestra iglesia ¿qué quieren? y ellos me empezaron a mencionar unos panes que aquí no los producen que solamente tienen un sabor que viene de Honduras si me están entendiendo esta noche les voy a dar un ejemplo hay una dama ni sé el pueblo quisiera saber el pueblo una vez al año ella va y visita a su familia y trae un mango orgánico natural delicioso mi mamá cuando va a México me pregunta Alfredo ¿quieres algo? Alfredo ¿quieres algo? y le digo mamá mire tráigame un mango y mi mamá me ha traído mango pero jamás ese mango me manda mango con azúcar mango con chile pero nunca me ha mandado ese mango natural porque solamente en ese pueblo lo producen mango hay pero no hay esa calidad que estoy buscando este mundo te ofrece una paz pero es una paz falsa una paz temporal que por un momento te miente y te hace sentir bien la paz que este mundo ofrece es como la aspirina te quita el dolor pero no arranca la raíz del dolor y ahí es donde Dios nos ayuda a nosotros o miren este versículo como base Cristo hablando Cristo no es de este mundo la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tengan que miedo habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros si me amaráis y os abriráis regocijado porque he dicho que voy al padre porque el padre es me que y que dice Cristo ahora ahora quiero que que me acompañen el día de hoy porque estamos hablando de la paz que no encontramos no Marcos capítulo 4 para mí ejempla la vida de tantos de nosotros el día de hoy la vida es como andar navegando en el mar y muchas veces no encontramos salida y miramos Marcos capítulo 4 y este ejemplo aquí me 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 encanta está el Señor con sus discípulos en una barca y la palabra de Dios nos dice en el versículo 35 de San Marcos vamos a brincar a comercial el día de hoy así les digo en la iglesia gracias por sintonizar en YouTube y Facebook Dios les bendiga nosotros estamos en la comunidad de Chicago en Estados Unidos cuando guste búsquenos somos casa de gracia para servirle a usted sus familiares y todos sus amigos muchas gracias y mándenos un saludo el día de hoy ahí en los comentarios regresamos acá Marcos 4 35 dice así aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal Cristo parecía algunos miembros de la iglesia el día domingo bien dormido algunas esposas ya miraron a su esposo te está hablando a ti viejo y él dice yo no oí nada porque estaba dormido ese es el problema y miren ahora que tan dormido estaba el Señor Jesús aquí dice y le despertaron y le dijeron maestro no te importo no te importo no tienes cuidado que ya o sea ya estamos a nuestro fin y levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande que y les dijo por qué estáis así y vamos a cambiar esa palabra preocupados sin paz como no tenéis que fe leí algo el otro día no sé dónde lo leí pero me encantó el autor dijo así montañas no son para vivir bajo montañas son para escalar y muchos de ustedes viven bajo el peso de una montaña pero cuando escalas una montaña con la ayuda de dios cada paso que tomas recibes fuerza vas creciendo y cuando llegas esto ya es lo mío cuando ya llegas a la cima de la montaña recibes un panorama y recibes una vista y puedes ver las cosas como jamás las podrías haber visto como los días que estabas bajo la montaña y hay muchos de ustedes el día de hoy viviendo bajo un peso que dios no quería que tú vivieras bajo porque no has aprendido a sostenerte de la mano de dios y a orarle a tu padre porque tú quejas más grandes porque no tenemos paz porque no hay paz en mi hogar porque no tengo paz con mis hijos porque no tengo paz en mi matrimonio porque no tengo éxito porque buscamos en los lugares equivocados si había una cosa que distinguía al maestro de los hombres que más lo conocían a él no era su prédica era su vida de oración las cosas que tú no tienes la paz que a ti te falta y a mí me falta y con lo que batallamos y lo que nos frustra está directamente ligado a la falta de oración en mi vida y en tu vida directamente ligado así era no lo puedes separar el señor calma la tempestad miramos esto aquí está Jesús regresen acá conmigo regresen conmigo por favor les quiero hacer una pregunta muchos de los discípulos antes de que se dedicaran a andar con el maestro a que se dedicaban previamente alguien ayúdeme por favor eran pescadores es increíble no increíble y tú no lo miras esa es la cosa que no lo miras muchas veces Dios nos manda las pruebas más grandes en las áreas donde tú y yo nos consideramos fuertes hasta que nos trae en esa área a nuestro fin estos hombres eran expertos pescadores conocían el mar se criaron en el mar era nada andar en el mar y aquí están ellos diciendo Señor miren sus palabras dice Señor dice Maestro no tienes cuidado que vamos a o sea ya vamos a morir estamos viviendo sin paz y esas muchas veces la manera que tú y yo le decimos cosas reprendemos a Dios no te incomoda Dios mira cómo estoy viviendo mira cómo estoy sufriendo y así tratamos a Dios muchas veces en nuestra vida pero lo que me encanta del pasaje es así mientras ellos vivían sin paz Cristo tenía perfecta paz y un autor dijo así porque la tormenta no entró al corazón de nuestro Señor Jesucristo tu oración inicia en un corazón de temor o un corazón de fe no oramos por poca fe porque no tenemos fe que Dios va a responder a nuestra oración creemos más en nuestra habilidad de ser pescadores yo conozco cómo hacer esto lo he hecho mil veces y otra vez como Sansón en el Antiguo Testamento voy a salir como siempre y tendré fuerza para derrotar a todos pero ese día ya no tenía el poder de Dios y Sansón se dio cuenta que no era su poder pero poder de lo alto mira si tú estás mirando este video todo lo que somos y seremos será por la puritita gracia de nuestro Señor Jesucristo no hay nada más no hay nada de que gloriarnos en nuestras propias vidas todo lo que somos es por su gracia para cada uno de nosotros ahora hago la pregunta cómo puedo estar más cerca de Dios bueno hay dos formas en que uno se acerca lo deseas y quiero que notes lo siguiente cómo puedo estar más cerca de Dios lo deseas y haces un tiempo para ello so Freddy cómo alcanzamos esta paz la fuente de la paz de nuestro Señor Jesucristo era muy simple venía de la fuente de su vida de oración quiero que se recuerden de tres cosas de esta de esta prédica ok número uno la fuente de paz es una vida de oración pero ahí te va porque el problema sabes por qué no oramos porque hemos aprendido cómo orar religiosamente y orar religiosamente se nos complica demasiado déjame decirte lo que la oración es esto es lo que vamos a hablar lo que es y lo que no es la oración la oración es una simple conversación con tu papá y tu problema es mental porque tú crees que la oración son vanas repeticiones la oración es para los pastores y para los viejitos en la iglesia por esto es que personas han venido a la iglesia y me agarran la mano y me dicen oh pastorcito por favor ore por mí usted que está más cerquita a Dios y yo digo sí estoy un poco más alto que usted pero no significa que estoy más cerca a Dios déjame decirte por qué porque yo no tengo una puerta especial al padre la puerta al padre es la sangre de nuestro Señor Jesucristo y todos tenemos el mismo acceso el libro de hebreos dice que nos acerquemos confiadamente al trono del trueno así dice no sabes lo que dice la palabra acerquémonos confiadamente al trono de la gracia pero hay un montón de nosotros en este cuarto que somos expertos en quejarnos y si tomaras el tiempo en vez de quejarte de tu marido de tus hijos de tu vida de tu situación que te roba de tu paz tu falta de paz no es por tus circunstancias porque si paz fuera directamente ligado a circunstancias porque es que Jesús tuvo paz en la barca y los otros no y eso nos enseña que la paz no está ligada a circunstancias la paz está ligada a tu relación y comunicación con tu padre Cristo tenía perfecta paz porque tenía comunicación abierta con el padre tú y yo no tenemos paz porque no comunicamos con el padre la paz que yo os dejo es mi paz dijo él y no es paz de este mundo es paz del cielo es paz de otro lugar por eso es que nos preocupamos más referente a nuestros hijos nuestras relaciones nuestro dinero pero oramos muy poco oramos muy poco Santiago 4 8 un versículo que les quiero dejar de tarea así dice Santiago y nomás quiero mirarles con la simpleza ahora me van a disculpar hay uno aquí que en la segunda banca que me está mirando con ojos de ojos de cansancio mira nomás café para los dos terminando el servicio miren les quiero leer Santiago 4 8 porque hemos creído muchos mitos equivocados de la oración miren lo que la palabra de Dios dice acercaos a Dios y él se acercará a vosotros eso es lo que dice o no dice eso esa es una promesa Freddy me quiero sentir más cerca a Dios acércate a él como me acerco a él a través de la oración que es la oración es una simple conversación con tu padre cuando los discípulos le piden al Señor Jesucristo enseñarles a orar lo primero que dice de él en lo que llamamos la oración modelo es padre que nuestro y no era para y después le dice pero no usen esto como una vana repetición voy a hablar con las esposas esposa como te gustaría que tu esposo escriba un párrafo todos los días y todos los días por el resto de tu vida te lee el mismo párrafo y se viene a la casa y dice hola mi amante esposa te amo con todo el primer día está chido está bonito pero después de dos años dices oye ya aburres porque no escribes algo nuevo viejo tu padre quiere una conversación como te acercas a Dios y como Dios se acerca a ti y tenemos que aprender esos beneficios de mirar que es lo que la oración muchas veces y lo primero es que a través de orar estamos más cercas de Dios y lo más cercas a Dios que usted y yo estamos menos estresados y bendecidos que seremos entre más cercas estoy de Dios menos puedo sentir la presión de este mundo porque alguien tiene una cobertura de bendición sobre mi vida y sobre su vida así que tenemos que mirar a nuestro Señor Jesucristo acercarnos a Dios en vez de acercarnos a el mundo que no tiene paz a nuestro alrededor me encanta lo que Efesios 4 13 dice dice así hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo porque mira porque para que ya no seamos niños y esa palabra después de niños es muy importante que dice ahí la palabra mira así para arriba y para abajo y así es muchas de sus vidas en este cuarto un día frío otro día caliente un día como yo amo a Dios el próximo día Dios porque me abandonaste oye es que ondas pues eres o no eres verdad y esto es lo que la palabra está diciendo o sea tenemos que madurar porque porque la madurez es para tu beneficio para que no seamos como niños fluctuantes llevados por do de que a por do quiera de todo viento de doctrina por a estrategama dice de hombres para engañar emplean con astucias las artimañas del error aquí está la respuesta el versículo 15 para nosotros sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es que Cristo ahí te va ahí te va tu felicidad tu gozo tu paz escúchame no depende de otros y circunstancias y ese es el gran problema que yo miro en tantas personas Freddy no tengo paz Freddy no tengo felicidad por mis circunstancias a Cristo lo iban a crucificar como estaban sus circunstancias y el vivía en completa paz el problema yo les voy a decir el problema les voy a decir cuáles dicen que hoy los réditos de depresión están más altos que nunca en el mundo te voy a decir por qué porque nos comparamos con medio mundo en las redes sociales de lo que no tenemos de lo que nos falta y tú crees que ellos viven en paz y empezamos a mirar nuestras circunstancias y lo que nos falta a ti no si tú tienes a Dios y puedes ir a tu padre a ti no te falta nada el problema no es que nos gusta pero si nos gusta nos encanta la atención que recibimos de el papel de víctima que tanto tiempo he jugado y no sé cómo jugar otro papel y empezar a orar y recibir aliento de mi padre ya no puedo jugar el papel de víctima y prefiero hablar con otros de mi sufrimiento y mis problemas para que otros me digan pobrecito pobrecita en vez de decirle a mi padre ya no quiero vivir como víctima porque yo soy un vencedor en la sangre de Cristo Jesús tu falta de paz no son por tus circunstancias no es tu esposo no es tu falta de dinero tú no tienes paz porque no tienes confianza en tu relación con Dios porque Dios te da una paz nota que en medio de una tormenta tú duermes tú descansas y la gente te mira y te dice hoy es Luisa hoy es Juana hoy es Panchito no, no, no la verdad la verdad oyes no tienes alguien que acaba de morir de tu familia no acabas de enterrar a tu papá oyes no tienes problemas ahorita pero oyes yo veo en tu semblante una paz estás fumando algo que onda los peruanos a mi se me hace que andan allá echándose el té de coca o algo verdad no, no escúchenme porque es que alguien que tiene peores circunstancias que las que tú tienes viven en paz y tú no una razón la paz que sobrepasa entendimiento humano esa paz que viene de una relación con el padre está disponible para cada uno de nosotros esa es la paz que viene a través de la confianza de tener una relación con nuestro padre celestial el crecimiento para cada uno de nosotros es la voluntad de Dios que tú crezcas que tengas paz si a alguien le nace un bebé y lo llevas al chequeo de seis meses y no ha crecido tú dices todo está bien o te preocupas y por qué no nos preocupamos cuando no crecemos espiritualmente hablando a veces andamos de mal hasta en peor peor gracias es que estamos grabando un video de anterior y julio que me que me ayuda ya me corrigió mi español tan más mal que mi inglés está mejor que mi español pero mi llamado es en español así que aquí nos vamos a quedar con usted lo bueno peor o peor ustedes entienden los dos es lo bueno verdad pues pues a ver cómo nos va esta vez las cosas más grandes que yo he visto a Dios hacer en mi propia vida han sido a través de la oración jamás he visto cosas que yo te puedo decir sorprendentes milagrosas asombrosas que primero no me dediqué tiempo a solas con mi Dios sabes lo que toma para cambiar un hijo rebelde un padre que le grite y le diga verdad porque a ver cómo te ha funcionado un padre que lo saque de la casa verdad eso también ha funcionado que le grites a tu esposa o le grites a tu marido eso también ha funcionado mucho verdad cómo andamos how you doing dijo el güero no funciona andamos todos estresados preocupados verdad pero has orado cinco minutos que si no has orado es una eternidad les puedo hacer una pregunta sincera a todos ustedes que están mirando no sé no más quiero para mi observación cuántos de ustedes podrían testificar verdad y no no sean exagerados pero sea con confianza con confianza podrían decir Freddy yo tuve lo que yo considero una excelente cercana relación de excelente comunicación con mi padre terrenal podrían alzar la mano por favor si usted o sea con podrías decir amén a lo que acabo de decir alcen la mano por favor así alcen la mano alto porque voy a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho yo diría ni un diez por ciento lo que pasa muchas veces es esto el concepto de no tener una buena relación con mi padre terrenal por cualquier razón por ejemplo miro a Carla y Brenda no fue no fue algo que ustedes escogieron yo no escogí tampoco que mi papá dejara a mi mamá o sea o que tu papá ya no esté aquí o sea hay cosas que ustedes no escogieron pero a veces eso deja una brecha como no supe hablar con mi papá no sé cómo hablar con mi papá y se nos dificulta se nos dificulta muchísimo los miércoles me quedo aquí en la iglesia todo el día hasta que es tiempo de estudio bíblico y los chiquitos vienen a saludarme y ya saben yo soy el pastor de la iglesia y antes de entrar a la oficina se tienen que quitar los zapatos y decir oh revenderísimo padre de la iglesia estoy bromeando esto más es no es puro puro cotorreo no para hacer un punto mi chiquilla trae la greña acá trae su abrijo oh papi como te extrañé es todo ya estuvo que quieres corazón tuyo o sea que onda la verdad que yo no necesito palabras yo creo que muchas veces no entendemos cuánto nuestro padre anhela nuestra presencia con él yo te voy a decir todo el día no es lo que le dices es simplemente que tengas el deseo de querer pasar tiempo con él esa es la cosa es que mucha gente se preocupa tanto Freddy que le digo no te preocupes acerca de que decir no tienen algunos de ustedes amigos muy cercanos que no importa lo que dicen nomás estar en la presencia de esa persona yo siempre le digo a él y a mi esposa le digo él y tú eres mi mejor amiga donde quiera que podamos estar los dos es mi vacación a mí no me importa si está nevando y está 30 bajo cero ella es mi sol del día ese día yo estoy bien donde quiera que ella esté yo así me siento porque ella es mi mejor amiga y a veces no es que hablamos es simplemente que pasamos ese tiempo juntos yo sé que usted está pensando este es mi infierno yo sé pero para algunos de nosotros es diferente ¿verdad? ¿so qué hemos vamos a ver acerca de la oración ¿por qué no oramos? porque no somos buenos en orar y pensamos que porque no sé qué decir les quiero les quiero dar una les quiero dar un versículo en Romanos 8 26 dice así pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos ¿qué? ah bueno les quiero llegar a casa con el próximo una de las primeras cosas que debes hacer si no sabes orar ¿verdad? Vanessa ¿qué vamos a hacer si no sabemos orar? te voy a decir ¿qué vamos a hacer Vanessa? vamos a orar con otra dama de la iglesia que tal vez tenga más tiempo que puedas escucharla a ella orar y aprender un poco referente a la oración eso es lo que haces así de simple la mayoría de ustedes que me están mirando trabajan con sus manos trabajan en cocina trabajan construcción ¿sabes cómo aprendiste mucho de lo que aprendiste? mirando a alguien más y la razón que muchas veces no oramos es porque no tomamos tiempo para orar con otros para escuchar a otros orar no asistimos a una junta de oración eso es aburrido van a llegar todas las viejitas con sus bastones los que van a las juntas de oraciones son los pastores porque les pagan por orar en las iglesias ya sabes y a los viejitos y después yo iba a una junta de oración cada sábado en la noche y uno roncaba esos no eran gemidos indecibles eran roncados que hay eran truenos y relámpagos les quiero relatar esto no sé si ustedes ya saben que nosotros los hombres somos bien gallinas digo valientes no les voy a decir por qué cuántos de ustedes podrían decir amén les voy a dar un ejemplo por ejemplo cuando yo quería citar a Eli como fue un amigo mío me dijo Freddy hay una muchacha en mi clase te reto a citarla después yo tenía otra amiga y eso esto es lo que hacen los hombres valientes cuando quieren citar a una muchacha esto es lo que hacemos les voy a decir cómo los hombres trabajan si tú tienes una amiga o una hermana mandas a tu hermana a preguntarle a ella si está interesada en ti no me mires así tú sabes que esa es la verdad y te estoy mirando allá atrás ya right there hey 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 dile tú sabes que si ella me quiere yo la quiero pero si no me quiere yo tampoco la quise no que no no que no yeah right there what's your name with the hoodie what's your name Adrian get over here Adrian get over here come on man run up here help me out man get up here alguien ayúdeme con la cámara o no me van a mover la cámara si pueden déjenme ver cómo está la cámara porque ya me muevo aquí estoy así dejen así dejen get over here Adrian get over here how are you I'm doing good Adrian ¿cuál es su apellido? Monta yeah no ahí ahí lo vamos a dejar ok ¿de dónde eres? Dijuan a mí nomás nomás mírenlo you know pero él se está riendo allá atrás cuando yo estoy diciendo estas cosas porque así somos los hombres o sea nos falta un poco de ayuda que alguien nos dé la mano no you know what I'm talking about ya ves él dijo que él hizo lo mismo él hizo lo mismo y así como lo miras you know what's up man you know yo fumo mota digo perdón ese era tu apellido verdad pero muchas veces sabes por qué no oramos no sabemos no sabemos cómo acercarnos no sabemos cómo acercarnos a él ¿sabes lo que yo te aconsejo el día de hoy? si tú tienes una madre de oración un padre de oración hermana de oración una persona cercana en tu vida podrías ir tú a esa persona y nomás decirle hey yo no sé orar podrías orar por mí nomás por cinco minutos y dame decirte lo siguiente si alguien ora contigo no empieces a echar un montón de cosas ¿cuántos hijos tienes? ¿cuánto tiempo tienes casado? ok ¿divorciado? y tres hijos ¿dónde están tus muchachos? ¿dónde está su mamá? pero ¿dónde en Chicago? ya tú necesitas oración toda persona necesita oración yo voy a orar por ti le vamos a orar padre gracias por este hombre no lo conozco pero él te necesita y su necesidad es más grande que cualquier cosa que cualquier hombre puede llenar pero te pido que esta noche mi mano represente tu mano y él sienta tu presencia no la mía y te pido que el vacío que él tiene en su alma tú lo llenes lo llenes de tu amor y tu paz que sobrepasa todo entendimiento te pido que le cierres puertas donde tú no quieres que él camine y te pido que abras solamente las puertas que sean bajo tu perfecta voluntad tómalo de la mano en amor y en gracia y encamínalo en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo te pido esto amén gracias Dios se bendiga ¿algo complicado acerca de esa oración? yo nomás estoy hablando con mi papá ¿sabes lo que le estoy pidiendo a mi papá? que cuide de él como él me ha cuidado a mí cada uno de ustedes puede hacer esa oración yo creo que una de las cosas más thank you very much yo creo que una de las cosas más maravillosas que una persona de fe puede hacer yo siempre le digo a la iglesia a la gente en la iglesia cuando alguien te dice yo necesito oración yo creo que una de las cosas más maravillosas que podemos hacer es parar ahí en ese momento y orar con la persona en ese momento me recuerdo una vez estábamos en un negocio y había un señor polaco y se dio cuenta que yo era pastor y me dijo Freddy puedes orar por mí mira tengo esta necesidad y en medio del negocio no le dije ahorita vamos a orar en caliente y terminamos de orar y el señor me dijo así dice jamás alguien ha orado conmigo estábamos comprando mucha alfombra para la iglesia fue a hablar con el patrón me la dieron a más de 50 ¿sabes por qué lo hizo? porque tomé tiempo para orar con él nomás por esa simple razón ponte a pensar ¿no? ¿quién no necesita oración? ¿quién no necesita ayuda? las palabras de un hombre ¿hasta dónde llegan? pero ir a la presencia de Dios so Freddy ¿cómo puedo aprender a orar? bueno tenemos que ir a Dios pero pedir ayuda de otros nunca tengan vergüenza de pedir ayuda de otros para que Dios nos nos ayude en Lucas 11 1 el señor Jesús dijo así bueno hablando de nuestro señor Jesucristo Lucas 11 1 aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo señor enséñanos que a orar ¿por qué? porque viendo al maestro ellos supieron que todo el poder detrás de los milagros del señor Jesucristo y sus enseñanzas y su predicación era a través de la oración no hay nada yo siempre digo así ¿quién fue? el otro el otro día vino un amigo mío y él vive en otro estado y venía de pasada su nombre es Isaac y Isaac tiene acceso para comunicar con gente de YouTube y las redes sociales y Facebook yo no tengo ese acceso yo ni sé mucho de esas cosas lo único que yo hago escribo un poco me pongo frente a una cámara es todo lo que hago Julio el que está aquí en la cuarta banca es el que produce todo video todo video es producido por Julio Julio es el que hace la magia y la música y todo eso yo no hago nada la verdad yo no hago nada Kenny ayuda con su parte Isaac nos ayuda con otras cosas pero todos los días salen cuatro o cinco nuevos Freddy de Andas todos los días y piden dinero a la gente y piden que manden dinero a África jamás crean esa mentira porque yo no vivo en África si te voy a pedir dinero vivo en Estados Unidos no vivo en África estoy bromeando no ya es que personas han mandado dinero a la África y me mandan el recibo te mandé dinero no yo no te pedí nada yo no vivo en África yo vivo en Chicago a qué domicilio lo mandaste pero hay algo que ellos vieron y esto es lo que les quiero dar a entender el día de hoy mi único propósito para todo lo que hago es de tratar de que la gente me mire a mí y diga no es Freddy es el Dios de Freddy y el mismo Dios que Freddy tiene es mi padre también si tú puedes creer eso es todo lo esa es mi meta esa es mi meta Isaac vino y Isaac ha hecho él puede ir y cobrar 20 mil dólares en un día y hay días que hemos hecho videos afuera y hay una hay una lamparita aquí afuera que alumbra para que nadie se tropiece es como de 20 dólares una luz LED así y ponemos una silla ponemos la cámara me pongo bajo la luz que es una luz no profesional nomás y ahí grabamos videos Isaac dijo Freddy yo he conocido personas que se preocupan por tener 50 mil dólares de cosas le digo nosotros no tenemos 50 mil dólares de cosas en la iglesia usamos una luz de afuera una cámara prestada de la esposa de Kenny usamos una cosita ahí que tenemos ponemos una silla para que la puerta no nos pegue cuando está afuera el frío y grabamos videos porque pero yo sé una cosa yo sé una cosa y lo sé como soy aquí enfrente de ustedes el día la gente no me sigue a mí la gente quiere ayuda y la gente sigue un mensaje y mi mensaje siempre es y será que solamente en Cristo hay solución y hay ayuda por esto me molesta personal no lo digo Freddy te necesito tú no me necesitas a mí yo no tengo respuestas lo único que estoy tratando de hacer es de llevarte a mi padre quien tiene la respuesta para tu hogar tu matrimonio y la paz que tanto tú necesitas es simple el problema es que no oramos no oramos no le pedimos a Dios no oramos en fe no nos acercamos no venimos a él no venimos al trono de la gracia déjame decirte lo siguiente yo creo que la gente ora tan poco que cuando alguien ora Dios dice que necesitas porque nadie ora y yo tengo tanto que ofrecer como tu padre que doy gracias que tú viniste a mi hijo ahora como puedo ayudarte con tus necesidades no oramos no oramos por nuestras necesidades no oramos por nuestros hijos no oramos por la rebeldía en mi corazón no oramos por nuestras relaciones no oramos ahora número dos Dios nos creó para estar conectados en oración déjenme brincar algunas cosas porque quiero llegar a algo lo siguiente nuestras frustraciones con la oración son causadas por nuestros conceptos erróneos referente a la oración nuestras frustraciones de la oración simplemente no me siento satisfecho con ella son causadas por nuestros conceptos erróneos acerca de la oración y hay muchísimas ideas falsas hay hay muchas ideas tontas hay muchas mentiras mitos malentendidos leyendas e ideas falsas hay mucha información falsa que no es cierto y por eso a mí me gusta decir la oración es sólo una conversación con tu padre papá te necesito ¿cuántos padres aquí tienen una hija alza en la mano a ver tu hija se casa se muda a otro estado y un día tu hija te llama contestas el celular rolando rolando y tienes que cruzar un mar y nomás escuchas la voz de tu hija ya quebrando y puedes ver sus lágrimas del otro lado y nomás te dice así tu hija papi te necesito y cuelga y no te dice nada más ¿qué haces Rolando? te vas dejas todo no miras atrás y el Señor Jesús nos dijo si nosotros siendo padres imperfectos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos no tenéis porque no pedís no tenéis porque no pedís la oración es sólo una conversación con tu papá papá ayúdame papá estoy batallando papá no sé qué hacer con mi hijo papá ya estoy cansado en este matrimonio papá he intentado y he fracasado papá ayúdame ayúdame ni tengo palabras y ahí es donde uno empieza ahora que no es la oración la oración no es una varita mágica púndame esto púndame esto púndame esto la oración es relación más que ninguna otra cosa la oración es estar en el regazo del padre la oración es escuchar escuchar el amor del padre el pálpito de su corazón entenderlo a él porque cuando empiezas a estar en su presencia empiezas a entender que realmente es importante y que no es importante y significante de este mundo te das cuenta de que en este mundo verdaderamente tiene valor y que no tiene valor y empiezas a pedir acuerdo a su voluntad por la cercanía que tienes a él no nomás por un acto religioso pidamos por los pobres que no tienen comida pero no levantas ni una mano para darle de comer al prójimo pobre que vive en tu pueblo es la verdad o sea hablamos mucho de estas cosas o la oración no es una varita mágica no más como que Dios es un genio y él es como una de esas maquinitas donde los niños piden la peseta para sacarle un chicle ese no es Dios próximo la oración no es un extintor de incendios solamente vienes a Dios para tus emergencias pero jamás te acercas para ninguna otra cosa la oración no es un tira y afloja no es eso la oración no es para negociar si tú me das esto te prometo que esta vez te lo juro que sí voy a darte esto Dios tú dame la lotería y 50-50 ya los caché no sé si es palabra pero ah sí sí la podemos agacha decimos en inglés yeah y así son las cosas Dios si haces esto para mí te prometo que yo haré esto para ti no Dios Dios no está en un juego como ese la oración próximo no es un ritual para aliviar la culpa de esto voy a hablar creo que el domingo otro domingo la oración no es donde vamos a confesar nuestros pecados solamente para salir de confesión ir y cometer el mismo pecado el problema muchos de nosotros hemos usado la oración como una herramienta de alivio de nuestra culpa ay señor perdóname señor perdóname por esto ya lo confesé él es fiel y justo para perdonarnos si nosotros confesamos pero confesión empieza en el corazón arrepentimiento bíblico es un cambio de dirección y tú no puedes cambiar dirección cuando de labios me honras pero tu corazón está lejos de mí dijo el señor la oración no es un ritual para aliviar la culpa ok el orar no es usar vanas repeticiones se recuerdan que eso nos enseñó el maestro no es decir lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo ahora muchas veces queremos explotar muchas otras ideas equivocadas que te han puesto bajo una culpa enorme y te han hecho sentir como que la oración es aburrida que la oración es un deber si no oras es que tú no amas a Dios y después nos sentimos culpables y decimos cómo voy a orar si nunca oro y oro la oración es una simple conversación con tu papá ahí te va a Dios le encanta que tú hables con él Dios nos creó para tener comunión con nosotros a Dios le encanta cuando tú y yo hablamos con él Dios te ama y por esto es que él dijo que su presencia es un trono no de juicio es un trono de gracia cuando amas a una persona no importa tanto el tema de conversación tanto como estar en la presencia de esa persona lo más importante de la oración es la presencia de tu padre celestial la segunda razón por la que se interesa en todo lo que te interesa es porque a Dios le encanta conversar con sus hijos en Salmos 103 13 la palabra de Dios nos dice así como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen esto significa que pasas un tiempo con él Dios es el padre que es tierno y compasivo y está íntimamente interesado en todo lo que a ti te interesa padre el día de hoy te pido que por favor me tomes de la mano me des la sabiduría que necesito padre tú sabes que yo necesito ayuda en esta área te quiero agradecer por el día te quiero agradecer por la taza de café me encanta el café señor me encanta esto que me has dado gracias por la blusa gracias por la camisa que tengo el día de hoy gracias por todo lo que me has dado papá tú eres tan bueno ahora pido que me guíes que me des sabiduría que me encamines y el problema la próxima cosa es que muchos de nosotros nos criamos en un ambiente religioso donde íbamos a la iglesia escuchábamos a alguien hablar hasta en otro idioma y tú no aprendiste nada de la oración excepto que la oración es algo formal que los sacerdotes o los pastores hacen y tú dices yo no tengo ninguna idea yo no sabía que yo podía orar la palabra de Dios dice que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre y no es Freddy no es ningún pastor no es ningún cura no es ningún sacerdote es Jesucristo de esta manera así trabaja la palabra de Dios dice que el espíritu nos habla a nosotros en gemidos indecibles y la palabra de Dios Cristo dijo cuando ustedes vengan acérquense directamente a el padre el puente de nosotros de poder ir al padre no es que nosotros somos dignos y no vamos al padre por nuestras obras vamos porque nuestro mediador el puente es Cristo Jesús y es la sangre de Cristo Jesús que se ha derramado por nosotros que nos da acceso al trono de la gracia de Dios y permíteme decir esto lo siguiente si alguna vez hablas con Dios o no si alguna vez oras o no Dios profundamente te ama si no hablas con Dios Dios te ama profundamente si hablas con Dios Dios te ama profundamente ahí te va Dios no me ama a mí más de lo que te ama a ti si no estás orando Dios nos ama de la misma manera porque Cristo dio su sangre por cada uno y todos nosotros creo que todo padre yo tengo dos jóvenes casi tres jóvenes en mi casa es fácil cuando los chiquitos hablan con uno pero en lo que los niños van creciendo y entran a su adolescencia a su juventud a veces comunican más o menos con nosotros como padres y no te puedo decir verdad pero una de nuestras metas en la casa es de poder conversar para ver qué está pasando en la vida de nuestros jóvenes y les voy a decir lo siguiente y yo como padre ¿sabes lo que hago? yo hablo con mis hijos de cosas que les interesan a ellos porque es un puente mi hijo la semana pasada tuvo algo en la escuela donde tenían que cocinar comida y uno de los jueces era uno de mis asistentes pastores y fue a su escuela de mi hijo y ganó otro equipo y mi hijo estaba como enojado perdieron porque la comida de ellos estaba fría y el pollo que hizo el otro equipo estaba caliente y todas las semanas o cuando me recogieron en el aeropuerto mi pastor de jóvenes me dijo Freddy mira fui a la escuela de Ezequiel perdieron el otro pollo estaba caliente estaba más delicioso la comida de ellos estaba fría y Ezequiel dijo ah no esto y lo demás en la mañana yo lo llevo a la escuela le digo hey pastor Mike me dijo que perdieron yeah pero papá esto y lo demás y no no fue eso papá la asesina estaba caliente yo no sé de qué está hablando papá y después se quejó porque el postre era un churro con nieve y quería que el churro estuviera caliente como va a estar el churro caliente papá o sea estábamos conversando un churro caliente con nieve de vainilla wow y una tacita así de de chocolatita chocolatito a la abuelita vámonos recién señor son nuestro ayudador es el espíritu santo en san juan 14 16 y ya termino dice más el consolador el espíritu santo a quien el padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas hay diferentes conceptos alguien me preguntó el otro día que si creo en la trinidad si creo en la trinidad creo en Dios padre Dios hijo y Dios espíritu santo esa es parte de mi doctrina creo en la trinidad creo que hay un Dios que existe en tres personas Dios padre Dios hijo Dios espíritu santo ahora una vez yo dije oren pídanle al espíritu santo y otro pastor en un comentario ya lo bloqueamos porque no es de provecho para nadie verdad y a mi no me gusta yo no contesto yo no entro esas cosas para mi hay demasiadas cosas buenas que hacer para perdón perder el poquito tiempo que tengo sobre la faz de la tierra para andar tratando de ganar algo que no voy a ganar con alguien te lo digo desde ahorita y no te metas todos esos juegos tampoco no es nada productivo la pregunta era Freddy me puedes enseñar donde en la biblia nos pide orar al espíritu santo mi respuesta era y será no la di me puedes enseñar en la biblia donde nos prohíbe hablar con el espíritu santo no lo hay esto es lo que te quiero dar a entender no compliques tu vida referente a la oración creo en orar al padre porque es lo que Cristo nos enseñó oramos en el nombre del señor jesucristo porque es a través quien tenemos acceso creo en también pedirle al padre que nos hable a través de su espíritu santo que vive en el creyente y él te hablará no audiblemente pero te hablará espíritu santo cámbiame a mí padre ayuda a que tu espíritu santo me dé palabra de vida te pido que tu espíritu santo me guíe a saber cómo guiar mi vida te pido que el espíritu santo ponga en mí el deseo de saber qué pedirte y qué no pedirte qué hablar qué no hablar porque no vivimos en paz porque buscamos la paz en todos los lugares equivocados Cristo circunstancias feas en la barca ellos nos vamos a morir él dormido en perfecta paz porque paz no es un resultado de circunstancias buenas o malas paz de otro mundo viene del padre de estar conectados con el mismo padre con quien Jesús estaba conectado la oración no es difícil la oración es una simple conversación con tu padre toma cinco minutos esta noche ahora les voy a decir les puedo decir lo siguiente mi favorita mi ok muy poca de mi oración muy poca de mi postura en oración es así me duermo creo que uno de los mejores lugares que tú puedes orar es en un lugar donde te puedes donde puedes mirar la naturaleza de Dios creo que de los mejores lugares que tú puedes encontrar muchas veces es afuera no adentro porque cuando te conectas con la creación con lo que Dios creó alabas a Dios por su creación y te acerca al creador quien dio la creación tú vives cerca de un lago dale una vuelta al lago vas a ver tienes un parque donde puedes caminar en privado vete al parque a caminar perdón unos hondureños aquí vienen como unos nuevos hondureños no sé si quieren ustedes cambiar cambiar puesto con ellos podemos hablar con los hondureños que están esperando allá en la frontera cálmense ustedes hondureños aquí eso fue broma entre nosotros ustedes que están allá no se preocupen por ese chiste la esposa no le gustó pero ya me metí en problemas ya dijimos señor ayúdame calma el corazón de mi hermana padre repréndela señor repréndela yo en lo personal siempre le doy gracias a mi padre por todo lo que está haciendo en mi vida le traigo mis peticiones dejo las peticiones siempre ha sido uno de mis lugares a veces doy vuelta en cualquier lugar donde yo predico porque es el lugar donde yo represento a Dios me siento muy cercano a Dios todo auditorio donde ha sido una iglesia donde yo predico siempre le doy vueltas y oro en los auditorios siempre doy vueltas oro por la gente hablo con mi papá le digo lo que está pasando en mi vida le pido ayuda en mi hogar con mis hijos con mi matrimonio con la congregación le doy gracias me pongo a cantar yo a solas porque él es el único que piensa que tengo una hermosa voz verdad y hablamos a veces me voy a caminar a un parque me voy solo me pongo a pensar de él le pongo a meditar le doy gracias por todo lo que está haciendo no es complicado la oración es una simple conversación porque no tenemos paz porque no oramos porque no oramos porque complicamos la oración la oración es una simple conversación no hay paz en este mundo la paz que Cristo nos dio viene de una relación con el Padre termino con este pensamiento y aquí déjeme cuando esta relación está bien tienes paz en esta relación la razón que no tienes paz en esta relación y estás batallando aquí en este mundo es porque no tienes paz con tu Padre y ahí es donde viene la verdadera paz bueno vamos a orar Padre gracias el día de hoy le damos a usted gracias por la oportunidad de hablar con usted de aprender la importancia de la oración la simpleza de la oración la oración no es palabrería es un corazón dispuesto a acercarse a su Padre las palabras vendrán cuando el corazón contrito deseoso de estar con su Padre está dispuesto a acercarse a Él danos gente hambrienta por orar y de tener una relación con su Padre ayúdanos a no vivir en temor sino pedir en fe creyendo que la oración es una simple conversación con mi Padre en el nombre de Cristo y todos decimos alright good gracias a ustedes el día de hoy